...Royave, candidata de Euskal Herria Bildu a diputada general de Araba, señora López de Arroyave. ¿Qué tal? Egunó, bienvenida. Egunó, no es que recasco. Bueno, E.H. Bildu ha presentado una enmienda de la totalidad a los presupuestos forales, también varias parciales, por valor de 23 millones de euros. ¿En qué punto están las negociaciones ahora mismo con el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, con el Gobierno? Bueno, las negociaciones a día de hoy, bueno, pues no existen. La verdad es que ha sido curiosa la negociación de este año porque prácticamente no ha existido. Ha sido una foto de lo que ha sido la legislatura, ¿no? Decisiones unilaterales y, en este caso, bueno, pues nula voluntad por parte del Gobierno de llegar a algún acuerdo con Euskal Herria Bildu y creo que con el resto de la oposición también. De hecho, la primera reunión que tuvimos fue ya con los presupuestos encima de la mesa, por lo que, bueno, eso significaba que pocas opciones de negociar teníamos. Recuerdo en el año 2016 y 2017 que llegamos a acuerdos con el Gobierno para, bueno, pues para negociar los presupuestos que las reuniones empezaron prácticamente después del verano. Bueno, entonces ahí sí que había voluntad y, desde luego, yo creo que propusimos. Y, además, yo creo que se hizo un buen trabajo por parte de las dos partes, ¿no? En este caso, bueno, pues no ha habido forma, pero en esto seguimos insistiendo. Es cierto que el Gobierno tiene mayoría absoluta. No le hacen falta los votos para sacar sus presupuestos, pero ¿hay margen para que algunas de las enmiendas, si siquiera las repasamos a algunas de ellas, puedan incorporarse al presupuesto? ¿O con estas negociaciones nulas que dice no lo ve? Hombre, yo confío en que sí. De hecho, el trabajo que hace la oposición en este caso es que ha de Riabildu, en presentar, bueno, pues 89 enmiendas por valor de más de 20 millones, 23 millones de euros, bueno, pues yo creo que por parte de esa mayoría absoluta del Gobierno sería bueno que, además, ante una crisis, ante una situación diferente a la que hemos tenido hasta ahora, porque es verdad que es diferente, bueno, pues yo creo que sería una, bueno, un buen método, ¿no?, negociar con la oposición, aunque no nos necesiten, para llegar a acuerdos, para coger otras medidas y para ponerlas en marcha. Yo creo que eso sería bueno para todas y para todos, y sobre todo para la ciudadanía, ¿no?, que al final, bueno, pues esa mayoría absoluta que no se refleje, ¿no?, pues en el día a día. Yo creo que para ellos y para todo el resto sería bueno. ¿Qué partidas podríamos destacar de esas enmiendas parciales en torno, como decíamos, a 23 millones de euros que van para todos los departamentos? Hacienda, Agricultura, Medio Ambiente, Equilibrio Territorial. Sí, bueno, nosotros hemos tenido tres grandes bloques desde un inicio, además. Bueno, pues el primero es el tema de los servicios sociales. Nos parece que después de la pandemia, después de esta crisis también que estamos sufriendo, pues blindar los servicios sociales es algo necesario. Por esa parte, bueno, pues hemos hecho un esfuerzo mayor, si cabe, bueno, pues sobre todo en garantizar los servicios públicos, la residencia de San Provencio, por ejemplo, de garantizar plazas para mayores. La segunda parte, bueno, pues ante la crisis socioeconómica que estamos viviendo, bueno, pues para guiar a aldea hemos puesto unas cuantas partidas. Y luego el tema, bueno, pues la transición energética, que la tenemos encima también. Bueno, pues con el tema de medio ambiente, bueno, pues hemos planteado propuestas, por ejemplo, para comunidades energéticas en los pueblos, en los concejos, con el tema del medio rural, del sistema agroalimentario, bueno, pues también hemos puesto partidas importantes para hacer un cambio de modelo en ese sistema. Y, bueno, pues el tema de, bueno, pues yo que sé, cultura tenemos también bastantes, infraestructuras, bueno, pues tenemos un poco de todo, la verdad. Eso también que hay 100.000 euros para el memorial de 3 de marzo, va en consonancia y poco también lo que su formación ha hecho en Madrid. ¿Le preocupa la lentitud de este proyecto? Sí, sobre todo la nula voluntad, de nuevo lo digo, de ponerlo en marcha, ¿no? Decir que sí, dar grandes titulares de que se iba a poner en marcha y a día de hoy no tenemos nada. La verdad es que lo que se consiguió con el gobierno español es, bueno, pues es un gran paso adelante. Esperemos, además, que el memorial 3 de marzo, con lo que significa para esta ciudad, ¿no? Con, bueno, pues es necesario ponerlo encima de la mesa y dejar eso acabado, sobre todo para lo que tengamos que dejar a las próximas generaciones y en ese sentido, bueno, pues es una insistencia de E.H. Bildu de que no se queden titulares, sino que se convierta en una realidad. En este contexto económico que estamos viviendo, la política fiscal es clave. ¿Cuál es la postura de E.H. Bildu respecto, ¿no?, a la reforma fiscal que se pueda abordar? Sí, desde el gobierno insisten una y otra vez que con el tema fiscal, para ellos es una línea roja, para nosotros y nosotras no. Y, desde luego, la política fiscal es lo que marca, bueno, pues al final, quien tiene más debe pagar más, quien tiene menos tiene que vivir un poco mejor, ¿no? Y yo creo que, además, E.H. Bildu una y otra vez insiste en que las clases medias y bajas, bueno, pues mejoren, ¿no?, y con eso no tengan que pagar lo que realmente las clases altas sí que lo pueden hacer, ¿no? Entonces, la política fiscal es lo que marca el futuro, quien más tiene, quien más pague, y ese es uno de los objetivos de E.H. Bildu, tocar la política fiscal. ¿Pueden ser compatibles, por ejemplo, el impuesto de grandes fortunas que se está planteando en Madrid con el impuesto al patrimonio que ya existe en las haciendas vascas? Le escuchábamos ayer en el Endacari decir que no son compatibles. No sé qué opina usted. Sí, sí, desde luego que son compatibles. Además, cuando estamos hablando de impuestos a las grandes fortunas, vale, siempre nos dicen desde el gobierno que no son tantas ya, pues no son tantos, pero sí que son grandes beneficios, ¿no? Podemos oír a las grandes empresas los beneficios que están teniendo y eso no revierte realmente ni en los servicios públicos ni en los servicios a la gente, ¿no? Entonces, bueno, nuestra intención, nuestros objetivos siempre van a ser tocar los impuestos a las grandes fortunas, a los de patrimonio también, para que reviertan sobre todo a la gente que menos tiene, que ni tiene grandes fortunas ni tiene grandes patrimonios. ¿No se estaría grabando doblemente con estos impuestos? Bueno, insistimos, ¿no? Al final hay que plantear unos impuestos que, bueno, que repartan la riqueza, ¿no? Estábamos hablando de que el estado de bienestar se tiene que mantener y, desde luego, de donde tienen que salir esos impuestos es de quién más tiene, sin ninguna duda. Le presentábamos como candidata de la formación a diputada general. Faltan unos meses para que llegue esa fecha. No sé si ya está teniendo un relevo con el actual portavoz de Euskal Herria Bildu, con Quique Fernández de Pinedo. Bueno, la verdad es que llevo trabajando con Quique Fernández de Pinedo los últimos años. Entonces, bueno, el relevo se va a dar y se está dando, de hecho, de manera absolutamente natural. Tenemos una relación muy buena, llevamos trabajando juntos muchos años y la verdad es que el listón me lo está poniendo alto, lo va a dejar alto. Yo intentaré llegar a ese listón, pero la verdad es que, bueno, pues el capital político y humano que tiene Fernández de Pinedo, bueno, pues para mí es una referencia y yo creo que para muchas personas en Euskal Herria Bildu. A ver, ¿novas incorporaciones en las listas? ¿Se está trabajando ya en quiénes le van a acompañar en este viaje? Bueno, pues todavía no, todavía no. Sí que es verdad que hace pocas semanas ya presentábamos, bueno, pues las cabezas de lista ya pues de unos cuantos ayuntamientos y así, pero bueno, los grupos estamos en ello, pero todavía no es momento, ¿no? La verdad es que tenemos mucha gente preparada. También los objetivos de Euskal Herria Bildu es, bueno, pues sacar una lista seguramente que identifique a todas las comarcas, que sea también, bueno, paritaria y que, bueno, pues que cubra también todos los rangos de edad, ¿no? O sea, que en la mejor medida que podamos hacer un buen equipo, porque además es que salimos a gobernar, entonces tenemos que coger todo el ámbito de personas, las mejores personas que tengamos. Bueno, hemos hablado de presupuestos, que es quizás en los últimos meses del año de lo que más se habla, pero hay otras cuestiones relacionadas con la actualidad que sí me gustaría abordar con usted. Por ejemplo, esa OPE de bomberos y de bomberas, que acababa con solamente el 25% de los candidatos aprobados, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? No sé si le preocupa y le parecen válidas las explicaciones que dio aquí la diputada de Equilibrio Territorial, de que parecía un aprobado razonable, el 25%. Si a la diputada de Equilibrio Territorial que el 25% de la plantilla apruebe una OPE le parece razonable, pues le puedo decir que a Euskari Abildo no le parece razonable. Es verdad que el objetivo de esa OPE era pasar de la parte interina, de esas personas que estaban de manera interina, para conseguir una plaza fija, ¿no? Pero algo ha fallado, algo ha fallado. Y yo creo que además hemos pedido explicaciones y hemos pedido que comparezca la diputada de Equilibrio Territorial, porque creemos que no se ha hecho bien, ¿no? En una OPE además, que fíjate, me acuerdo en la pandemia, en esos días duros de la pandemia, cuando a las 8 de la tarde salíamos todos a las ventanas, ¿no? Aplaudir, aplaudíamos a los servicios esenciales. En este caso, los bomberos, el servicio de bomberos, son personas esenciales, ¿no? Y no se está haciendo bien las cosas con ellas, ¿por qué con ellos? Porque estas personas necesitan una estabilidad, necesitan, además necesitamos un servicio de bomberos amable, un servicio unido al territorio, y a día de hoy no es lo que tenemos, ¿no? La OPE además se ha hecho de una manera, bueno, pues que nosotros tildamos de, pues un poco como externalizarla, ¿no? Se ha llevado a hacer en Arcaute, por ejemplo, y lo que pedimos no es un servicio de bomberos en un modelo policial, al contrario, necesitamos un modelo de bomberos unido, lo que decía, al territorio, a las personas amable, y desde luego un servicio esencial, ¿no? Que al final no es lo que desde Arcaute se está consiguiendo, ¿no? Bueno, los resultados han sido evidentes, un 75% de las personas que a día de hoy podrían tener una plaza se han quedado fuera, entonces yo creo que se tiene que revertir la situación, la diputada de Equilibrio Territorial tiene mucho que decir, y desde luego nosotros y nosotras vamos a seguir pidiéndole explicaciones, porque el servicio de bomberos, recuerdo además, fíjate, en agosto, cuando los grandes incendios en Zambrana y en Berantevilla, pues aquello se paró, porque el servicio de bomberos, bueno, pues lo dio todo, ¿no? En este caso no solamente necesitamos agradecerles el trabajo, no solamente aplaudirles en las ventanas, sino darles herramientas para que se estabilice esa plantilla y, bueno, y los tengamos a nuestra disposición, porque eso es, ¿no? Esas explicaciones sobre el apoyo de bomberos no le convencen, le convencen algo más las explicaciones que ha dado en torno a ese escrito que ha circulado en algunos consejos que quieren unirse a comunidades energéticas, con presencia incluso de miembros de su departamento en algunas reuniones, ¿le han convencido las explicaciones? Tampoco nos ha convencido las explicaciones, no tanto por las explicaciones que ha dado o no, porque nos las dio el otro día en un pleno de control, sino por el fondo de la cuestión, ¿no? Al final, cuando hablamos de transición energética, que, bueno, pues que tan en boga está, ¿no? Entendemos que los consejos tienen y deben tener, de hecho, autonomía para tomar sus propias decisiones. Son consejos, no olvidemos que están formados por personas voluntarias que dan su tiempo y su trabajo por llevar adelante el consejo y que normalmente se encuentran con problemas técnicos y con problemas jurídicos porque no saben muy bien, bueno, pues de dónde tirar, ¿no? En este caso concreto, desde el Departamento de Equilibrio Territorial, pues se ha insistido, se ha, bueno, diría incluso que se ha chantajeado, se ha ido a consejos en los que, en principio, ahí no tienen que estar para decir hacia dónde tiene que hacer o qué es lo que tiene que hacer o no hacer el consejo en cuestión de, además, de comunidades energéticas, ¿no? Yo creo que lo que necesitan los consejos es información, es formación, es darles todas las herramientas técnicas y jurídicas a disposición de diputación, como no, y sobre todo impulsar, en este caso, la, bueno, pues la soberanía energética de los consejos, las comunidades energéticas, porque con eso estarían dando grandes pasos en este momento de emergencia climática que estamos viviendo. La diputada insiste en que se ha escrito simplemente para garantizar, bueno, pues que ese proceso que se pueda abrir en un consejo tiene las garantías judiciales, no le convence ese argumento. Ha visto ese informe y no le cuadra con las explicaciones. Cualquier persona que está en un consejo, que pertenece a un consejo, incluso a la Junta Administrativa de cualquier pueblo, no se arriesgaría para nada, porque no se está jugando, porque se lo está jugando todo, no se arriesgaría para nada a poner en cuestión una decisión del propio consejo. Por lo tanto, lo que a la diputación le corresponde no solamente es impulsar las comunidades energéticas, no solamente es formar e informar a los consejos, sino no intrometerse en sus propias decisiones, que sean autónomos y dejarles hacer. Claro que tienen que cumplir la legalidad, es que eso nadie lo pone en duda, es que solo faltaban y las personas que participan en ello están pensando en lo contrario, se están jugando el tipo en ese caso, ¿no? Hablemos de la estrategia eólica, porque es una de las patas importantes que ustedes defienden en cuanto a sus políticas energéticas. Ya hemos hablado de Azaceta y de La Braza, en el caso de Azaceta parece que se van a subsanar algunas cuestiones relacionadas con esos informes medioambientales. Si se subsanan, ¿van a apoyar estos parques? ¿Van a posicionarse a favor de la instalación de este parque, concretamente el de Azaceta, si se subsanan estos errores? Lo que está ocurriendo con el parque de Azaceta, la verdad es que no tiene nombre. Los propios informes de diputación dicen que el impacto es severo, que el impacto es muy severo, que puede haber daños irreversibles en la zona de los Montes de Vitoria. A día de hoy, Euskadería de Bildu no entiende cómo desde el PNV se insiste en poner en marcha este parque. Además, en una zona, los Montes de Vitoria, que curiosamente se sacan de ser Montes de Vitoria, se saca de ser una zona protegida. Yo preguntaría si es para instalar un parque eólico en la zona de Azaceta. Nos parece que no es forma de funcionar por parte del Gobierno. Escuchemos los propios informes medioambientales de diputación que están diciendo que, por favor, medidas de precaución, que lo que se va a hacer va a tener daños irreversibles y que ante eso ya no habrá vuelta atrás. Nos parece una cerrazón por parte del Gobierno insistir en el parque de Azaceta. Y yo creo que ahí la figura de protección, que son los Montes de Vitoria, puede cubrir, puede proteger esa zona que, además, es que ahí se está pasando por encima no solamente las aves, no solamente la flora, la fauna, sino que incluso están desoyendo, no están escuchando a los propios informes de las propias personas técnicas de diputación. Se habla de las modificaciones en ese parque de colocar o reubicar algunos aerogeneradores. ¿Usted cree que, aún planteando esas modificaciones, el impacto medioambiental seguirá siendo muy severo? El impacto medioambiental, no sé, no puedo decir lo que van a decir los siguientes informes, pero lo que dicen a día de hoy es que el impacto medioambiental es severo y muy severo, y con daños irreversibles. Por lo tanto, aún poniendo medidas correctoras, entendemos que seguir insistiendo en esas medidas correctoras, en las que, desde luego, el impacto va a seguir siendo muy alto, nos parece, bueno, nos parece un despropósito, la verdad. No nos parece que es la fórmula de planificar y de plantear los parques eólicos en el territorio, y, desde luego, el Gobierno no puede no escuchar, no puede desoír los propios informes internos de diputación. ¿Se va a reunir con los vecinos de Aramayo, o lo ha hecho ya, en torno también al parque que se proyecta en esa zona, que lo proyecta una empresa noruega, Statcraft? ¿Se ha reunido ya con los vecinos de Aramayo? Bueno, en Aramayo ya se ha hecho la primera asamblea con las personas que viven en Aramayo. No olvidemos, además, la foto desde Aramayo. Es un pueblito muy pequeño, con cinco barrios alrededor. Una zona y un municipio ya afectado y que conoce muy bien lo que son las afecciones, se me ocurren las afecciones del TAP, del tren de alta velocidad, que cruza y que parte Aramayo por la mitad. Unas afecciones muy graves, esas sí que son irreversibles. Y, a día de hoy, bueno, pues el Ayuntamiento de Aramayo ya se ha reunido con las personas, pero acaba de empezar un proceso de escucha de las personas que viven allá, porque hay que escucharles lo que tienen que decir y también hay que dar las explicaciones oportunas, tanto una cosa como la otra. ¿Pero usted ha estado en esa reunión o se ha reunido con la gente de Aramayo? ¿Y qué le traslada? ¿Qué preocupaciones le trasladan? Sí, en esa reunión estuvo el grupo municipal con todas las personas que se quisieron acercar del Ayuntamiento. ¿Cuáles son las impresiones? Pues, desde luego, tienen miedo porque ya saben lo que ha pasado hasta ahora. Ya saben qué es lo que supone que un tren de alta velocidad te pase por medio o las graves afecciones que puede tener un parque eólico. Lo saben y lo que tienen ahora mismo es miedo. Yo, como Álvaro Pederroya, le pido respeto. Respeto, primero, al grupo municipal de Aramayo y, segundo, a las personas que viven en Aramayo, que, desde luego, van a ser las primeras afectadas y son las que primero tienen que hablar. Pero es entendible absolutamente el miedo que pueden tener ante la llegada de un parque eólico, claro. Ustedes han pedido explicaciones a Estadcraft o algún detalle más sobre este parque, más allá de lo que se explicó en esa primera toma de contacto que está habiendo en los municipios, ¿no? Entre otros, en el de Aramayo, que fue hace unas semanas. Sí, es curioso como en Aramayo, Estadcraft, en este caso, la famosa empresa noruega esta, fue a dar explicaciones. No sé si fueron suficientes o no, pero fue a dar explicaciones, ¿no? Me gustaría que el resto de empresas que también van a poner parques eólicos en el territorio, o por lo menos que tienen intención, vayan a dar explicaciones a los pueblos o a los ayuntamientos donde les va a corresponder poner un parque, ¿no? Eso me parecería importante. Si fueron suficientes o no, es que eso no es la pregunta, ¿no? Al final vamos a intentar recoger toda la información y desde luego Oscar de Rehabildo apuesta por otro modelo de implantación de energías renovables, un modelo que sea planificado, un modelo que sea respetuoso con el territorio. Claro que hay que descarbonizar el territorio, pero vayamos a buscar una planificación y una protección al final, ¿no? No solamente de los montes, sino también de las tierras de alto valor agrícola y, cómo no, de los consejos y de los pueblos de alrededor, ¿no? Porque si no, estaríamos haciendo esta transición famosa al revés. La habríamos empezado por el tejado, ¿no? Y eso no nos lo podemos permitir. Le preguntaba qué explicaciones han pedido o si le han convencido las explicaciones porque se ha hablado mucho de la posición que ha adoptado EH Bildu en torno a este parque, que es muy distinto al de resto y se ha hablado de un cambio de posicionamiento respecto a las eólicas. Por eso le pregunto si le han convencido las explicaciones o si ve, efectivamente, las diferencias entre este parque y otros proyectados. Euskadería Bildu no ha cambiado de opinión. Fíjate, me atrevería a decir bienvenidos al resto a esta opinión. ¿Por qué? Porque Euskadería Bildu ya hace unos cuantos años ya estaba poniendo encima de la mesa que una transición energética se tenía que dar porque la situación climática en la que estamos, la emergencia climática que ya estamos sufriendo, la tenemos encima. Entonces, desde hace ya va a ser dos años que Euskadería Bildu presentó el primer plan que se llama Araba Cero Carbono, donde ya se planteaba ahí dentro una planificación de zonas en donde ir colocando ya energías renovables, por ejemplo, bueno, pues en las zonas ya antropizadas, ¿no? Pues estoy hablando de la zona de norieste, la zona de la grama, bueno, se me ocurren unas cuantas en las que Euskadería Bildu se planteó. ¿Qué pasa a partir de ahí? Bueno, pues que parece que hay un cambio de opinión, pero para nada hay un cambio de opinión. Nosotros volvemos a plantear que hay que reducir el consumo, como no, que tenemos que descarbonizar el territorio porque es responsabilidad de todos y todas y en ese objetivo hay que planificar y hay que buscar consensos, eso es así. Pero no vale cualquier modelo, claro, no vale cualquier modelo de producción de energía. A día de hoy lo que tenemos es una Iberdrola ganando miles de millones o por lo menos más de 3.000 millones, lo miraba ayer, ¿no?, de euros y eso desde luego nosotros no lo podemos permitir. Lo que planteamos es democratizar la producción de la energía que revierta en la gente, en las personas y ahí sí que nos vamos a encontrar de todas maneras. Estamos hablando de diferentes modelos de producción y de consumo. Hay dos argumentos que les hemos escuchado básicamente a señor Otegi, hablar de socializar las ganancias y de que era una empresa 100% pública. Hemos visto las reuniones en diferentes localidades con las posturas un poco encontradas de los vecinos. ¿Teme que esto les pueda pasar factura en esas localidades donde ustedes gobiernan por esta posición un poco más abiertos a explorar este parque que otros modelos? Mira, la transición energética que es necesaria yo creo que nadie lo pone en duda y Oscar Herrera Bildu tampoco lo pone en duda. Otra cosa es que además, bueno, pues haya que ser coherente, haya que ser ambicioso y haya que ser valiente también en las posiciones. Pero eso no quita que Oscar Herrera Bildu haya cambiado de opinión. Al contrario, lo que tenemos encima de la mesa a día de hoy, bueno, pues es una crisis global a la que hay que hacer frente y a la que habrá que hacer frente de manera, bueno, no solamente consensuada, sino también debatida. Y para eso hay que escuchar, hay que debatir y hay que posicionarse. Desde luego Oscar Herrera Bildu sigue insistiendo en que vamos a... o sea, que hay que reducir el consumo, que la eficiencia energética es necesaria y cuando decimos eso, o sea, lo hemos planteado una y otra vez. Por favor, vayamos hacia la autosuficiencia energética en los pueblos, en las empresas, en el territorio. Y a partir de ahí vamos a desarrollar energías renovables, sí, pero de una manera planificada, de una manera respetuosa y desde luego una manera, bueno, pues hablada por lo menos, ¿no? Le preguntaba si se había reunido con los vecinos y vecinas de Aramayo. ¿Lo ha hecho con los viticultores de Río Jalavesa en torno a la futura denominación Arabacoma Astiak? Bueno, la verdad es que desde Oscar Herrera Bildu hemos recibido una y otra vez llamadas desde Río Jalavesa para hablar del tema de Arabacoma Astiak. Y desde aquí, bueno, pues me queda no solamente felicitar a las personas que han dado ese paso por su valentía, por su ambición y sobre todo porque es una decisión muy complicada, en un momento muy complicado, pero pedimos respeto, sobre todo porque lo que se están jugando es su modo de vida y sus lentejas. ¿Es una apuesta arriesgada o usted cree que puede haber una reacción en cadena de más bodegas, más viticultores y viticultoras que vean en esto una nueva línea de negocio al margen ya de la denominación de origen Rioja? No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda porque además esta nueva vía que se abre, se abre una nueva alternativa para que las bodegas puedan elegir dónde quieren estar ante la cerrazón del Consejo Regulador de la denominación Rioja, que no solamente amenaza, que no solamente chantajea, sino que además, bueno, pues incluso, fíjate, la marca Rioja la Besa, la tienen ellos. O sea, lo que tenemos que hacer es respetar a las decisiones de las bodegas, lo que tenemos que hacer es impulsarles, ayudarles a salir adelante porque la situación que están pasando no es nada buena y nos corresponde apoyarles en cualquier decisión que tomen, quieran salir y formar parte de Viñedos de Álava o quieran quedarse en la denominación Rioja actual. Por nuestra parte, vamos, han tenido nuestro apoyo, lo van a seguir teniendo y desde luego, bueno, felicitarles por el paso. Usted viene del mundo agroganadero, ha formado parte de la ejecutiva de Uaga, de Ene, ha sido vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Agrarias de Álava Gures Orval. ¿Le preocupa la falta de mujeres, por ejemplo, en Uaga, que es algo que se viene denunciando en los últimos años? Sí, me preocupa porque a día de hoy no tenemos una foto del sector real en la ejecutiva de la Uaga. Estaría muy bien que la foto, que es el treinta y tantos, treinta y cinco por cien, creo que son mujeres, en el sector primario existen, pues que estuviesen, bueno, en esa foto de la ejecutiva de Uaga, del sindicato y también de otros agentes. Y un último minuto para que me cuente las propuestas que van a presentar a los alaveses que viven del sector primario, para que no quieran abandonarlo. Mira, yo soy parte del sector primario. Me parece que trabajar y vivir en los pueblos y trabajar en el sector primario es un modo de vida, así que nuestras propuestas pasan, como no, por aterrizar las medidas al suelo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Tenemos un plan que se llama Ustaraba y otro que es Abagune, uno que plantea un cambio en el modelo agroalimentario actual y otro que plantea cómo revitalizar los pueblos y dónde vivir. Y creo que los dos, de manera, bueno, pues con medidas muy efectivas aterrizadas en la tierra pueden dar salida en el cambio de este modelo y, desde luego, un futuro a las personas del sector primario y también de los pueblos. Eva López Arroyave, candidata de Euskal Herria Bildu, a diputada general de Araba. Es que recasco, Urekin y Satiagatik. Eguno, Neizan. Vai, es que recasco, suei.